¡Aí! ¡Vamos! ¡Aí! 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 Mi destino es como el viento que no sabe dónde pasar que quisiera encontrar un amigo un amigo de verdad Yo pienso que ya no sé qué pasa, no voy a quedar Soy una luna vacía, un viejo citador Me papea la sonrisa, que invita más a tu amor Es decir, que es la gracia, no voy a quedar Yo me viento, llevo cantando, soy feliz y sé que me quiero Yo me viento, llevo cantando, soy feliz y sé que me quiero Yo me viento, llevo cantando, soy feliz y sé que me quiero Yo me viento, llevo cantando, soy feliz y sé que me quiero Yo me viento, llevo cantando, soy feliz y sé que me quiero Yo me viento, llevo cantando, pero soy el hueco del tiempo Ya me viento, llevo cantando Y una vez más vamos a ver, que me viento, llevo cantando, soy feliz y sé que me quiero Vamos a ver, que me viento, soy feliz y sé que me quiero